Hola que tal cocineros, cocineras y amantes del buen comer. Bienvenidos al canal ingredientes 791 hoy voy a compartir contigo solo por el gusto de cocinar sashimi 791 bueno porque sashimi 791 la vez pasada que hicimos la salsa 791 presenté algunos platillos que estaban aquí puestos y me preguntaron en los comentarios y en las redes sociales que si quiera pues era sashimi o tiradito no entonces como me los están solicitando quién soy yo para negarme aquí lo tiene iniciamos con los ingredientes esta receta es muy fácil muy sencilla y muy rápida la vas a poder preparar para una entrada o para una botana pues tenemos inicialmente lo que es el atún vamos a usar pimienta recién molida aquí vamos a tener muy bien en claro que vamos a usar dos tipos de limones el limón real que es un poco dulce y el limón mexicano o limón colima que es un poquito más agrio entonces vamos a usar la combinación de los dos para uno de los dos platillos que vamos a hacer de sashimi a uno lo vamos a hacer con aguacate y el otro sin aguacate eso sí vamos a usar cebolla morada solamente cebolla morada para esto pues vamos a usar cebollín un poco y claro está la salsa 791 que tú puedes encontrar en la descripción o aquí en el canal en primer término debemos de descongelar nuestro producto que es la proteína el atún sabemos que ahorita el atún tiene sus proporciones y las dimensiones tanto de ancho como de grueso las adecuadas que de ancho son 10 centímetros 4 más o menos 4 pulgadas y de alto es una pulgada entonces el color está perfecto para nuestra preparación es un color marrón tiene las dimensiones correctas tiene un buen corte quiere decir que este producto es de buena calidad entonces para el descongelamiento lo vamos a meter al agua al agua a temperatura normal no lo vamos a dejar al chorro de agua al chorro del agua en la llave ni nada solamente lo vamos a dejar aquí adentro vamos a esperar a que se descongelé en un 70 por ciento porque porque lo vamos un poco duro un poco congelado para que nuestra al momento de partirlo no se nos haga pedazos entonces por eso el descongelamiento debe ser a un 70 por ciento vamos a esperarnos un rato ya tenemos descongelado nuestro atún nuestro nuestro atún no está totalmente descongelado está descongelado en un 70 por ciento ya lo vamos a sacar para empezarlo a partir vamos a poner aquí el atún vamos a separar lo que es el agua y ahora sí vamos a cortar lo que es la el empaque si ven no ha generado mucho líquido y ese generado mucho líquido quiere decir que todo todo nuestro sabor va a estar dentro del atún entonces tiene un bonito color tiene aquí tenemos los platos vamos a empezarlo a partir lo vamos a partir en láminas y lo vamos a hacer lo vamos a colocar en los dos platos un solo atún va a rendir para tres platos para tres personas es un antojo es una botana no es para llenarse ese ese es el platillo de hoy no entonces le vamos a cortar una una parte de aquí que es la parte donde da vueltas lo vamos a separar ahorita empezamos a hacer los cortes para que para que nuestro corte salga parejo hacia todos los lados todas las láminas se van a empezar a cortar en tiras pero no van a ser tiras muy gruesas pero tampoco muy delgadas y estas cada una que vayamos cortando la vamos a ir colocando en nuestros platos se siente que aún está congelado pero precisamente ese congelado no sirve para que no se se nos deshaga lo que es el el atún porque si está totalmente descongelado se va a empezar a deshacer el atún y es lo que no queremos que suceda ya tenemos cortado en láminas nuestro atún lo vamos a colocar en el plato uno sobre otro no no encima uno del otro sino que vayan haciendo escalera para que se vea bonito nuestro emplatado vamos a ir poniendo uno por uno y así lo vamos a ir haciendo en los dos platos aquí es muy importante de seguir el proceso adecuado y así como lo vamos a hacer así es como se debe desarrollar primeramente le vamos a poner pimienta recién molida a ambos platos y aquí le vamos a poner el limón el limón debe ser en primeramente el limón amargo solamente muy poco no no tanto vamos a dejarle caer en lo que es la carne qué pasaría si primero ponemos la verdura y luego ponemos el limón bueno pues no va no va a ser no va a ser el proceso de que se empiece a curtir un poco lo que es el pescado pero no va a ser un pescado como el ceviche no es totalmente curtido no entonces ya tenemos poquito limón e incluso usamos medio limón para los dos platos que tenemos aquí y encima le vamos a dejar caer lo que es el jugo del limón real que es mucho más dulce igual no le vamos a echar mucho solamente que los bañe y este va a ser nuestro nuestra preparación muy bien mientras esto se está se está curtiendo poco no va y como dijimos no va a quedar como el ceviche vamos a ir cortando nuestra verdura primeramente va a ser la cebolla debe ser cebolla morada y el corte de la cebolla morada se va a ser muy pero muy delgado muy muy delgado porque porque es un platillo fino en este platillo fino vamos a ir haciendo los cortes delgaditos entonces en julianas nos debe de salir lo que es la cebolla y esta cebolla le va a dar un sabor penetrante profundo pero debe ser un corte fino porque ya dijimos pues nuestro plato va a ser va a ser elegante fino también entonces tienen que coincidir todos los cortes no no lleva mucha cebolla es poca cebolla la que lleva entonces aquí la cortamos la deshacemos y se la tiramos encima de lo que es el el atún se vamos a ir dejando caer no es es poca no es mucha con eso tiene parece que nos pasamos de cortar cebolla salió un poco fuerte esta cebollita está nos hace llorar muy bien lo siguiente que le vamos a tirar va a hacer el cebollín o cebolla cambray vamos a usar la ramita verde lo de la cola y esto también la vamos a picar finamente para ir en concordancia de lo que es nuestro nuestro platos y éste le va a dar una decoración muy bonita algo que es el platillo igual también poquita cebolla de la parte verde se la vamos a tirar por encima y vean cómo va a cambiar el color el color ya se mira más elegante en el plato es muy importante encontrar un plato blanco porque en el plato blanco van a contrastar los colores y usamos un plato negro no va a salir tan elegante el platillo entonces ya que una vez que le tiramos el cebollín ahora sí a uno de ellos nada más le vamos a poner lo que es la el aguacate el otro lo vamos a dejar sin aguacate porque hay gente que lo prefiera solo o con aguacate en este caso pues lo vamos a dejar sino sin sin aguacate y el otro con aguacate entonces vamos a quitarle la cáscara vamos a cortarlo igual en láminas y solamente a uno se lo vamos a tirar ahí en el plato lo vamos a acomodar y el contraste del verde con todo lo que es el producto pues se va a ver igual igual de bonito no debes encontrar la manera correcta de ponerlo que luz que el plato para que sea agradable a la vista y una vez que sea agradable a la vista pues se va antojar y si está rico pues va a ser mucho mejor no ok ya tenemos nuestro platillo por último le vamos a tirar la salsa 791 se fijaron no le pusimos nada de sal porque lo salado ya está en la salsa y esta salsa le va a el sabor va a ser una explosión de sabores en nuestro paladar no le dejamos caer encima del atún lo que va a ser la salsa tanto al que tiene aguacate como el que no tiene aguacate entonces hay que ser generosos aquí hay que hay que echarle igual se lo tiramos al otro y aquí el consumo para consumirlo vamos a esperar unos dos minutos nada más para que se concentren los sabores dentro del atún y ya de manera inmediata ya podemos comérnoslos llegó la hora buena que la hora buena es la hora de degustar lo que se preparó entonces ahorita tenemos estos dos platillos fueron rápidos sencillos espero que lo reproduzcas en tu cocina cualquier duda estamos en las redes sociales lo que nos sirve mucho de ti es que te suscribas y cuando te suscribas activas la campanita para que cada vez que nosotros tengamos una nueva receta seas tú uno de los primeros en verlos recuerda que cada jueves tenemos una nueva receta también si ya estás inscrito pues te invito a que nos des un like si te gusta la receta bueno vamos a probarlo y a degustar esta ricura que es una botana una entrada pues se me antojan los dos pero vamos a empezar primero con este que no tiene aguacate ahorita vamos con el otro vamos a ver qué tal nos salió explotan tres sabores dulce agrio picocito el sabor de la tuna y está penetrante toda una delicia recuerda que esto es una entrada es una botana muchas gracias por seguirnos y solo por el gusto de cocinar nos vemos hasta la próxima chau